La 19 Compañía de Infantería No Encuadrada, en coordinación con la Delegación Municipal, realizó por segunda ocasión una jornada de labor social en la Escuela Secundaria Nº 8 Amistad Internacional, donde se brindaron importantes servicios como corte de cabello, atención médica, reparación de los techos de las aulas, pintura, reparación de la cancha de usos múltiples, así como limpieza en general del plantel. Parte importante de estas actividades fue la ceremonia cívica, donde se rindieron honores a la bandera y se cantó el himno nacional mexicano. El Teniente Coronel José Nolasco Joseca, comandante de la 19 Compañía de Infantería No Encuadrada, dirigió un mensaje a los alumnos y explicó el propósito de las acciones que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional en apoyo a la población civil. Estamos aquí presentes para, como ya lo dijo el señor Secretario de la Delegación, guantibar con el trabajo de mantenimiento de una escuela mejor. Por ahí escuché a algunos compañeritos que dijeron que no les gusta su escuela. Bueno, si no les gusta su escuela es porque hay cosas que tal vez no estén bien. Nosotros venimos a tratar de ayudar a que esa escuela esté bien para que les guste. Por ahí algunos dijeron que no la mantienen limpia. Esos que dijeron que no la mantienen limpia, pues también nosotros venimos a tratar de ayudar al que esté limpia su escuela. Es importante, jóvenes estudiantes, es importante dejar muy claro que los soldados no somos del servicio de limpieza. Es importante dejar muy claro que los señores de la Delegación Municipal tienen muchas tareas que atender. es importante dejar muy claro que quienes deben tener limpia su escuela son ustedes mismos. Pero es muy importante dejar claro que ustedes no vinieron aquí a hacer limpieza, ustedes vinieron a estudiar. La única forma de que esté limpio es no ensuciarlo. O sea, no podemos distraernos de los estudios para salir a limpiar. Ahora, como está sucia, tenemos que limpiarla. Si ustedes no ensucian su escuela, no va a ser necesario distraernos de su atención principal, que es estudiar. ¿Sí? Necesitamos reflexionar en estas palabras para que tengamos una escuela digna. Esta escuela es una de las escuelas más bonitas que tiene San Felipe. Aunque ustedes no lo crean, es una escuela de mucha historia. ¿Sí? Ustedes son el futuro de San Felipe. Ustedes son los próximos médicos del 2025. Son los ingenieros del 2025. Son los licenciados, los arquitectos, los maestros, los políticos, los empresarios. La fuerza laboral de San Felipe está aquí. Ustedes son el futuro de San Felipe. Un aplauso para ustedes.